hola amigos saludos a todos buenos mire les quería comentar que pues ya aquí en canadá es primavera y si se fijan en el piso está ya hay muy poquita nieve empezó a descongelarse entonces está aquí en los cultivos de manzana porque aquí ya empieza el trabajo bueno ahorita a partir lo que es de abril mayo ya hay mucho trabajo aquí empezamos lo que la temporada de pues de trabajo todo lo que es agrícola y eso entonces ya empiezan a cortar ramas mire ahí bien y ahorita mismo queda poco tiempo de corte de ramas en todos los cultivos de manzana y todos los trabajos agrícolas ahorita arrancan porque pues hay que prepararse que ustedes saben que aquí el tiempo es oro y que se tienen que aprovechar los meses de sol así que todo el mundo a partir de ahora es donde empieza a ver mucho trabajo por todo lado es más fácil conseguir trabajo ya que pues se activa toda la todo el trabajo por todos lados aquí en canadá entonces es muy es un es un momento muy bueno para conseguir trabajo ahora entonces pues bueno eso era que era comentarles aquí que pues estamos en primavera aquí en canadá aquí en québec arranca la temporada de trabajo saludos a todos muchachos chao chao